Televisa presenta Siempre se deslumbra el sol con tu voz y una llama enciende la ilusión El amor es maravilloso y el poder es peligroso Y hoy con la misión de cambiar tu corazón Y pelear como un guerrero y yo, sin condición Mira en el espejo y ve quién hay en su reflejo El último amor El último amor El último amor El último amor El último amor